¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues ahorita aprovechando que casi no hay noticias quiero hacerles este video para que tengan su PlayStation 5 de la manera más segura posible su cuenta de PCN en donde tienen pues todos sus juegos digitales que hayan comprado o cualquier otra situación sobre todo pues porque ya saben que no es tan común pero llega a ocurrir que pues de repente pierdes el acceso a esa cuenta, pierdes esos juegos, etc. y no sabes por qué es y no sabes si alguien pues se quedó con ellos o qué ocurre estos van a ser unos trucos para tratar de que eso no pase o pase lo menos que se pueda yo soy Gamerletista, no te voy a reglamentar la que va a la campanita y suscribirte y vamos a comenzar bueno paso número 1 y muy muy importante activar la verificación en dos pasos te voy a dejar aquí rápidamente un esquema de cómo acceder para activar esto básicamente lo que esto va a hacer es que cuando tú quieras acceder a tu cuenta de PlayStation en un nuevo PlayStation, en un nuevo celular o en cualquier otro dispositivo esto va a hacer que te envíen un código a tu celular para verificar que realmente eres tú tienes que dar obviamente pues un número celular para que te llegue ¿no? pero básicamente esto va a ser más difícil que pues alguien que tú no quieras acceda a tu cuenta muy muy importante consejo número 2 no compartas tu cuenta de PlayStation con nadie ¿por qué? o sea nadie de que no sea de confianza me refiero que no es un familiar o alguna situación así porque pueden llegar a cambiarle lo que es la contraseña y ya no tener acceso tú a tus juegos al saldo que tengas dentro etcétera tienes que ser muy cuidadoso de a quién si es que a alguien se lo das lo que es pues tu cuenta de PlayStation tercer consejo yo diría que no dejes vinculada tu tarjeta del banco a PlayStation para prevenir que pues algo de esto llegue a ocurrir y te puedan llegar a hacer algún cobro que no debería de ser pues mejor prevenir ¿no? nada más úsala, cómprala, desvínculala y listo siguiente consejo muy importante y que muchos pues no lo saben en PlayStation 4 ocurría a veces que te llegaba algún mensaje de algún desconocido en tu bandeja de entrada de mensajes de PlayStation esto podía incluir algún tipo de programa, algún malware con el que podían llegar a quedarse con tu cuenta entonces en PlayStation 5 de momento no hay reportes de que esto ocurra pero es mejor prevenir trata de no abrir mensajes que parezcan raros, sospechosos que incluyen alguna imagen o alguna situación así porque pudiera llegar a ocurrir que a través de ese medio accedan a tu cuenta de PlayStation y siguiente consejo muy importante y más vale prevenir que pues básicamente ya ven que hay una especie de navegador web muy limitado en PlayStation 5 comparado con lo que era el de Play 4 está bastante más limitado pero aún así te permite acceder a algunas páginas web cuida mucho a qué páginas entras porque nunca sabes que pudiera llegar a ocurrir que en esa página hay algún programa que pueda extraer de alguna u otra manera algún tipo de información como te digo esto no es para nada común no se sabe de casos todavía pero es mejor prevenir yo soy Gamerandista si este video te gustó, te invito, te entre todo no te olvides de dejarme tu like, activar la campanita, suscribirte y compartir y nos vemos en el siguiente video bye bye